La ministra de la Juventud, Maripila Hernández, rechazó la campaña de rumores en torno al Estado de Salud del Presidente de la República, Hugo Chávez. El hecho de que haya sectores de la oposición que no respetan eso, lo que demuestra es una profunda desesperación por parte de ellos. Están buscando cualquier elemento, en este caso un elemento de campaña, de tocar los temas personales del presidente, porque están desesperados, porque saben que el presidente, bueno, tiene cuenta con este amor del pueblo. Desde el Teatro Teresa Carreño, Hernández aseguró que el presidente Chávez cuenta con el apoyo del pueblo y que los jóvenes están comprometidos con el proyecto revolucionario.